Así que si no vienen rápido, nosotros los que no vinieron a retirarlo lo van a tener que ir a retirar los que salieron sorteados únicamente y que tengan el número lo van a tener que ir a retirar el lunes o en la semana a la radio porque... 128 77 992 992 no pueden pasar los chicos ahí arriba, no van a pasar no van a pasar a ver, a ver el número 9, 2 y 9, 2 ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí no es la sortida! 172